Mi siguiente invitada es Carolina Murillo, ella es gerente de comunicaciones para el área de Centroamérica de Didi. Esta app de transporte tiene buenas noticias sobre todas las personas que tienen adultos mayores. Carolina, buenos días. Carolina, Carolina Murillo es mi siguiente invitada. Buenos días. Bueno, no tenemos comunicación con ella todavía. A ver, Carolina. ¿Me escuchas? Ahora sí. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días. Un gusto estar aquí contigo para compartir buenas noticias de cara a la jornada de vacunación. De vacunación. A ver, ¿qué noticias nos tiene Didi? En Didi estamos muy esperanzados, Fernando, porque vamos a donar 5 mil viajes con un valor aproximado a los 4 dólares cada viaje para que los adultos mayores de 60 años o sus cuidadores puedan ayudarlos a trasladarse a los centros de vacunación donde sean convocados. No queremos que la movilidad sea un obstáculo para que puedan acudir a recibir las vacunas. Correcto. Y queremos desde nuestra área de expertis y desde lo que hacemos nosotros facilitar las condiciones para que los adultos mayores puedan ir vacunarse y poco a poco ir superando esta crisis sanitaria. Así que desde nuestra empresa estamos convencidos que podemos ayudar de esta forma con esta jornada de vacunación. De manera que nosotros vamos a habilitar justo mañana en nuestra aplicación Didi y quienes no la hayan descargado es Didi Pasajero. Estos viajes, como te decía, tienen un valor aproximado a los 4 dólares y son dos viajes por adulto mayor. De manera que pueda trasladarse desde su casa al centro de vacunación y de regreso del centro de vacunación a su casa. Bueno, lo importante es cómo, cómo el app va a reconocer que yo voy a hacer un viaje de esto que estás ofreciendo o la persona o yo como acompañante de una persona con cierta discapacidad para movilización o él o ella misma. Muy buena pregunta Fernando, lo que estamos haciendo es que estamos habilitando un formulario dentro de la misma aplicación. Cuando abren la aplicación a partir de mañana va a aparecer un banner que dice Didi vacúnate y los envían a la sección de ayuda. Y le pedimos a la persona que quiere disfrutar de esta ventaja del viaje, subir una copia de su documento de identidad por ambos lados e idealmente la convocatoria al centro de vacunación fecha y hora. Idealmente en el caso de que lo haya recibido nosotros, bueno, desde nuestra empresa damos un voto de confianza y confiamos, como te digo, en que las personas que van a subir la información efectivamente lo van a utilizar para el propósito para el que fue concebido esta iniciativa de nuestra responsabilidad social empresarial. Ok, mañana, pues, no sé cómo explicarte, pues, solamente esta vacunación va a ser en el área de San Miguelito. ¿Qué pasa si yo tengo mi residencia electoral en San Miguelito, pero no vivo en San Miguelito, sino que vivo en la ciudad, en Panamá? Es decir, es algo como Cartago y Heredia, va a decirlo, algo, pues, poner algo similar como el Valle Central de San José. Es decir, ¿va a poder hacerse ese recorrido a través de este regalo de Didi a los adultos mayores? Sí, Fernando, básicamente va a estar disponible en los lugares donde tenemos cobertura, que efectivamente es Ciudad de Panamá y San Miguelito. Ok. Como te decía, el valor es aproximadamente de cuatro dólares por viaje. ¿Cómo se calcula este valor? Pues, es lo que aproximadamente creeríamos que costaría el desplazamiento de las personas desde su casa al centro de vacunación. Entonces, nosotros partimos, Fernando, de que en la medida de lo posible, las personas van a ser convocadas a centros de vacunación cercanos a su casa. Claro. Y por eso es que se hace este cálculo de los cuatro dólares por viaje, ¿verdad? Que contempla dos viajes. Y algo muy importante, Fernando, sabemos que, pues, la tecnología es un reto para todos. Entonces, nosotros lo estamos habilitando para que los cuidadores, hijos, nietos, sobrinos de estos adultos mayores puedan ser los que carguen la información. Y les permitimos hasta cargar tres perfiles de adultos mayores en caso de que los puedan ayudar a trasladarse, a obtener este código de descuento, este cupón, de manera que estamos tratando de ser lo más flexibles posible para que logren, pues, aprovechar esta ventaja. Porque, como te decía al inicio, no queremos que la movilización sea un obstáculo para que ellos tengan ese impulso de ir por sus vacunas. Claro. Bueno, Carolina, manos a la hora, entonces. Y, pues, quienes quieran aprovechar, lo primero es descargar, pues, el app de Didi, Didi Pasajero, y, pues, aprovechar este regalo para lo que va a ser la jornada de vacunación, que recuerden que empieza mañana en el circuito 8-6 en San Miguelito.